Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Ey na 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 na, na 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 na, na 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 Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Ey na 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 na, na 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 na, na 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 Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Se llama Vanessa, y te mueve la cabeza I need your love right now, baby tell me how How can I touch you, caress you and kiss you Your body's moving slow I won't let you go, I won't let you go Oh, 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 hey, 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 hi, hi, hi Coming to my life Oh, 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 hey, hey, hi, hi, hi Coming to my life Se llama Vanessa, y te mueve la cabeza Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na-na Se llama Vanessa, y te mueve la cabeza Na-na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na Te abrazo sin parar, no puedo olvidar Cada momento en tus brazos tus besos Tu cuerpo es mi pasión Te doy mi corazón, te doy mi corazón Oh, 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 hey, hey, hey Coming to my life Oh, 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 hey, hey, hey Coming to my life Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Hey, na, 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 na Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Hey, na, 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 na Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Se llama Vanessa y te mueve la cabeza Na, 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 na